Un líquido de color púrpura claro con grandes manchas de color púrpura oscuro en él. Dennis claramente quería salir de este lugar lo antes posible. Este lugar me está dando escalofríos. Vámonos. Espera, tal vez hay una cámara aquí. Coop dijo, si obtenemos una fotografía de este extraño laboratorio, tal vez Votsville nos creerá. Dennis se quedó sin aliento. Buena idea, Coop. Pero mientras buscaban una cámara, Kat se abalanzó sobre ellos y estalló una pelea. La armada de Kat y el resto de los soldados se unieron a la batalla. Pero a medida que la lucha se intensifica, Kat agarra el frasco de piel de Kat Nebulan y se pone en una posición de lanzamiento. Coop, cuidado. Dennis gritó en pánico. Kat va a tirarlo, pero la tapa del frasco se abrió durante la pelea con Kat chocando contra la mesa. Kat tira la piel del lado derecho de la cara de Coop cuando el frasco golpea la pared detrás de él, y Coop deja escapar un grito desgarrador cuando la piel se quema en su carne. Todos los personajes estaban retrocediendo en shock, y también Kat que se dio cuenta de lo que había hecho. Coop continuó gritando y sintiendo dolor mientras la piel se humedecía y contorsionaba el lado derecho de la cabeza y la parte superior del cuerpo hacia lo que puedo recordar, igual que el lado derecho de la cabeza de Kat. Coop accidentalmente se golpea a sí mismo al estrellar su cabeza contra la pared, y parte 1 termina. Me quedé allí, estupefacto. No podía decir lo que acababa de ver, pero tenía que seguir adelante. Así que vi la segunda parte. Coop estaba en la cama del hospital. Estaba felizmente de vuelta en la tierra con Dennis, quien estaba ileso. Coop había estado en coma desde el incidente. Burte estaba allí, y también Millie. Aquí es donde las cosas van abajo. Burte estaba discutiendo con los profesionales médicos sobre algo. Coop puede escucharlos aunque, a través de su oreja derecha, por supuesto. Escuchó a su padre discutir sobre Coop y Dennis, culpando a Kat nuevamente por comenzar una pelea con pandillas. ¿Quieres decirme que mi hijo se estaba metiendo con unos mafiosos, y él culpó a nuestro gato por eso? El grito. Eso es lo que nos dijo el joven asiático. Respondió el cirujano. Burte se volvió hacia Dennis y le dijo. ¿Llamo a tu padre y tú, Coop? No creo lo que acabas de hacer. Primero, me desobedeciste. Segundo, me hiciste llamar a la policía y formé un grupo de búsqueda. Ahora te encontré en el hospital. ¿No me escuchas? No, Coop. Eres un gran error. Me escuchaste, un error. Uf, sabía que debería haber obligado a tu madre a abortarte. Coop estaba escuchando todo esto, solo dejándolo entrar, lentamente. Cuando su mente absorbió las palabras, sintió esa rabia. Enfermo, rico, oscuro, ese jarabe de emoción cruda y primitiva. Quería gritarle a su padre, decirle que se callara, que él era el que yacía aquí, con la mitad de la cara quemada, desfigurada y distorsionada, todo gracias a que su padre no creía a su hijo por Kat. Quería preguntarle por qué no estaba allí, por qué se fue de compras o se hizo un corte de pelo, o lo que sea que hizo todos esos años desperdiciados. Quería saber por qué lo dejaría solo con un gato que días antes intentó destruirlo a él y a su amigo. Quería saber cómo podría importarle más su castigo que el hecho de que estaba en el hospital. Sin embargo, todavía había mucho más que él quería saber también. Quería saber cuánto más lo odiaba su padre, cuánto más lo veía ahora como ah, cómo lo puso, un error. Quería seguir nadando en la espesa piscina de odio oscuro que comenzaba a formarse a partir de la rabia y la ira. Esa era una nueva hora. Antes de que fuera la ira, fue la ira mezclada con el placer. Pero ahora, ahora era ira mezclada con odio. Y aunque ciertamente deseaba liberarse de eso, mientras que ciertamente prefería la falsa sensación de amor y preocupación que creía haber escuchado de él antes, también quería probarlo un poco más. También comenzó a preguntarse si esta nueva receta se mezclaría con el placer, ¿cómo se sentiría? Está bien, esperemos que no sea tan malo. Dijo el doctor. El doctor cortó las vendas con unas tijeras y las dejó caer de su cara. Entonces Wurt estaba en un shock absoluto y estaba a punto de desmayarse. Y Dennis saltó de su silla en histeria masiva. No podía saber cómo se veía Coop, ya que todo estaba a la vista de Coop. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi cara? Coop preguntó, tratando de averiguar por qué están entrando en pánico de repente. Coop corrió al baño y encendió las luces, y lo vi, el lado derecho de su cabeza y la parte superior de su cuerpo, ahora era como el del señor Cat Coop, solo mira y toca su cheque correcto. Tenía una sensación arrugada ahora. Dennis pone su mano en el hombro de Coop. Coop, no es tan malo. Vamos hombre, anímate. Coop de repente mira a Dennis con los ojos llenos de tristeza. Wurt simplemente no dice nada, el médico se acerca a él. Sé que es difícil, Coop, pero me temo que tenemos buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que, debido a la deformidad, tendrás que ser educado en casa. Es mejor que simplemente ser el tema principal hacia los niños de la escuela durante las horas del almuerzo y el recreo. ¿Cuál es la mala noticia? Preguntó Dennis. La mala noticia es que, el médico suspiró. No podemos quitarle la piel. La cara de Coop se convirtió en shock, su corazón se hundió en su estómago. Lo siento, Coop, pero la piel es inamovible, de alguna manera posee un gran factor de curación. Ahora que lo tienes, tu cuerpo ahora es extremadamente duradero. Podrás sobrevivir incluso a explosiones nucleares, electrocusión, pérdida de extremidades, o incluso decapitaciones. ¿Cuál es tu punto? Preguntó Coop. Había un tono de asombro y temblor en su voz. El punto es que se cura por sí solo. Intentamos quitar la piel, pero al hacerlo, vimos que la piel ahora era tuya. La pelamos para ver el músculo y el tejido debajo. Es tuya ahora. Lo siento mucho. No hubo alegría de su padre en el viaje a casa, o al llegar. La familia Burtonburger hablaba muy poco, y había una tensión en el automóvil que simplemente no se desvanecía. En cuanto a Dennis, estaba emocionado de que su amigo estuviera bien, pero no sabía qué decir sobre el daño en su cara. Entonces, después de hacer algunas preguntas sobre el accidente y la recuperación, él también se cayó. En este punto, no había música, al principio, aunque mi computadora se congeló, no hicieron nada, simplemente se sentaron allí en el vehículo. Estaba aterrorizada de mirar, pero no pude detenerme. Durante lo que pareció una eternidad, entraron a la casa de Burtonburger al atardecer y Dennis preguntó por la cena. Sugirió que dejaran que Coop eligiera un lugar para celebrar su regreso a casa. Solo ve a dormir, los dos chicos, vayan a dormir, comentó Burt. También se retiró a su habitación, para discutir con Coop por la mañana o para sentir pena por sí mismo, ¿quién sabía? Coop y Dennis no hablaron mucho esa noche. Coop pasó la mayor parte de la tarde mirándose en el espejo. Siguió mirando las cicatrices. Dennis también quería verlos, pero sintió que podría ser imprudente preguntar. Me alegra que estés en casa, Coop, realmente te extrañé y me alegro de que estés bien. Dennis le dijo a Coop mientras se miraba a sí mismo. No soy Coop, Dennis, y no estoy bien, tú tampoco. Ninguno de nosotros es realmente. Hay una enfermedad aquí. La única diferencia es que ahora mi enfermedad se manifiesta también en el exterior. Coop respondió. Su voz fue repentinamente plana como la de un contestador automático. ¿De qué estás hablando? Preguntó Dennis. Un día, también lo verás. Esto es lo que sucede, sin embargo, esto es lo que ocurre cuando todo se cabe, dijo Coop, todavía mirando al monstruo en el espejo. Coop, no sé lo que intentas decir. Dennis respondió. Sin embargo, Coop no respondió y, después de varios momentos, Dennis lo dejó solo. Dennis bajó a la habitación de Burt y llamó a la puerta. ¿Qué es? Preguntó la voz del padre de Coop. Señor Burton Burger, creo que Coop está actuando de manera extraña, puede que quiera hablar con él. Burt suspiró molesto. ¡Suscríbete al canal!